El Servicio Nacional de Catastro propone eliminar las exenciones impositivas por áreas boscosas naturales desde el 2018. Un diagnóstico aplicado de incentivos reveló un vacío legal en exoneraciones y valoraciones de la tierra, por lo cual se pretende aplicar la medida. Para el presidente de la UGP, Héctor Cristaldo, se deben buscar estímulos para los propietarios que poseen bosques en sus inmuebles. Tenemos que buscar estímulos para la gente que tiene bosque, porque hoy tener bosque en Paraguay es casi una maldición. O te invaden para robarte madera, o te invaden para sembrar marihuana, o tenés un montón de problemas que no podés resolver porque no hay respuesta de las instituciones que tienen que encaminar esas soluciones. Entonces tenemos que ver un estímulo si realmente queremos mantener los bosques, cómo, qué políticas de estímulo vamos a dar. Puede ser esta, esa exoneración o no de impuestos, eso es coyuntural o es una herramienta más. Pero sí tenemos que ver una política general de estímulo a los dueños de los bosques, porque si no están condenados a tener problemas y no encontrar soluciones. El titular indicó además que la medida se contrapondría con las leyes vigentes. Para mantener los bosques se debería tener una mirada más amplia con estímulos y políticas que tengan una visión unilateral. Hay leyes que se contraponen o con una posición muy clara, no muy clara, es normal en Paraguay, porque son leyes que salieron en diferentes tiempos, en diferentes épocas y con diferentes objetivos. Y de repente no queda claro si realmente el bosque en una ley tiene un incentivo fiscal de exoneración de impuestos, pero no dice cómo. La otra sale otro para la cuestión de reforestación, que es específica, pero no quiere decir que le bloquee a la anterior. Pero queda en duda la interpretación. Cuando entran los abogados me van a disculpar, pero cuando entran los abogados hay de un mismo tema, hay diez abordajes diferentes y entonces eso genera una confusión. Creemos que tenemos que mirar con una mirada más amplia. Si realmente queremos como país mantener y manejar bien los bosques, tenemos que ver los estímulos y las políticas que vamos a aplicar y si hay necesidad de armonizar la ley, armonicemos, pero no perdamos el objetivo y con una mirada unilateral o parcial, con un parche que queramos resolver. Ese es uno de los grandes problemas en el legislativo. Muchas veces las discusiones tienen un abordaje muy unilateral y no se mira al conjunto. El titular del Servicio Nacional de Catastro, Francisco Ruiz Díaz, presentó la propuesta al Ejecutivo y ahora queda en manos del presidente la elaboración de un decreto que establezca la normativa.